La tumba de Rubirosa 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 pero ponga una lápiz y ella diga y lo reto ay el vermelas pero Dios mío porque debe existir el traslado y que tenga evidencia mire y el amigo Hamilton dice que hace un fe señores Rubirosa es una de las referencias internacionales más importantes es verdad profesor lo más ridículo que yo veo una gente es que si yo me muero a mí hay que enterrar mental sí el que se murió hay que enterrar donde se murió por ejemplo cuando tú te mueras donde me morí que me entierren si me morí fuera de este país si tú te mueres pero y tu familia más allá que me entierren porque el muerto sabe no el muerto no pero la familia ajá la familia que tú tienes cerca tú sabes lo que cuenta trae un muerto de Estados Unidos o de Europa pero por eso se utiliza la ayuda del Estado Albert Mena pero y los valores pero que valores mi amor pero si no quieres que tus hijas vayan y te visiten por ejemplo cuando tú te mueres dos de las gemelas van a ir a llorar ¿a qué van a ir al cementerio profesor ¿a qué? ¿a llevarle flores a su padre? a hablar con él ir al cementerio es una tortura oye claro que no yo lo he vuelto mi papá señores mi papá está muerto mi abuelo está muerto y tengo muchísimos tíos muertos yo no voy yo voy a la gente el día del entierro voy yo pero ¿a qué voy a ir cada rato? yo voy a ir cada rato claro por una concepción de una concepción personal yo no quito vacío por mí puede estar la grama mira del alto de este emisor de este edificio yo voy a torturarme ahí frente a la abuela eso no buena ¿qué va a pasar con este muchacho? buena buena dígame buena esa es su percepción esa es su percepción no era para decirle que hay un cineasta dominicano que fue a Brasil perdón un cineasta dominicano se llama Exel Vais que fue a estudiar a Exel Vais Exel Vais sí él fue a estudiar a Brasil entonces le hizo una entrevista a aquella que hizo Doña Bella la actriz y cuando él le dijo que era de aquí ella lo único que conocía de aquí era Rubidos sí es que te digo que es un referente un referente de la dominicana de la abuela dígame usted un dato importante el tipo era un picaflor duro pero él era estéril sí él era estéril eso es correcto él no tuvo ir él no tuvo ir él no pintaba no era estéril era estéril no pintó nunca Rubiros Rubirosa buena un dato un dato tengo que decirte yo no recuerdo el apellido pero no te creas que era que él viajaba el dominicano Rubirosa es francés pero ven acá tú crees que Rubirosa cuando se juntaba con todas esas personas él decía el dominicano él viajaba bueno otra cosa de San Francisco de Macro y otra cosa en los años 90 al principio aquí vino Andrés García yo no sé por qué fue que no se hizo la película pero él la iba a hacer y el último dato Rubirosa porque fue una internacional pero si no vamos a hablar de tú en Népolo Tobillo le daba Manuel Alonso de Moya que era el verdugo aquí sí Manuel de Moya que era un asistente personal de Trujillo un asesor incluso de su ropa de su ropa él era que le sacaba la ropa y hoy el político ha puesto qué fino buenas no pero Rubirosa tenía su miel un aporte para el amor principalmente la historia de Porfirio Rubirosa él la puede la puede ver en una página que se llama Kiskeya Live en Youtube yo la vi son como 8 capítulos algo así ahí está toda la historia completa muy bien Kiskeya Live ese muchacho es un un europeo que vive aquí con una muchacha en Constanza vive en Constanza con Jarabacoa Jarabacoa Kiskeya Live pero muy bueno tú no has visto eso nunca Kiskeya Live te cuentan la historia con imágenes sí te cuentan la historia con imágenes muy chulo una iniciativa muy bonita yo lo veo véalo hoy hay muchísimas cosas te hablas de todo de Puerto Plata no solamente no yo soy yo tengo para 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 Kiskeya Live Kiskeya Live no al principio me quiere mi querido Juan Carlos Alvelo ese sí es bueno productor y me dice que él conoce a unos Rubirosa en el Seibo una de ellas se dice Nora Rubirosa la actriz de Doña Bella a la que se refería la señora es Maite Puerto Real Proenca Proenca exactamente esa Doña Bella Doña Bella claro fue lo que dijo y dice que Manuel de Moya se dijo que era gay oh su mamá era gay y los hijos eran principios y que de Rubirosa no era un pollo Manuel de Moya modelo de colgate como en Nueva York ahí fue que Trujillo lo vio y dijo y ese muchacho dominicano dominicano jefe como bueno aquí me escriben y me dicen que Laura León que pasó ¿sabe quién es Laura León? claro ¿quién es Laura León? Laura León la hija de los León de la cerveza no no de Santiago Laura León no es una cantante famosa ese Melina León no Laura León dice la actriz y cantante mexicana Laura León aseguró que ha considerado la posibilidad de abrir un OnlyFans pero ¿cuántos años tiene ella? Don Honchi pero ella su cincuentona no está tarde Don Honchi pero esa sí es la que yo estaba cantando ahorita dos mujeres un camino un OnlyFans que ella está pensando en la posibilidad la de dos mujeres y un camino déjame ver cómo ya está señores pero escúchame estoy aquí leyendo en Google dice Dick que el perfil carismático de Porfirio Rubirosa seductor y aventurero pudo haber sido inspiración para el personaje cinematográfico de la gente secreto 007 se ha dicho eso es un mito es un mito es un mito está por encima de eso claro está por encima está por encima de eso pero el OnlyFans con 70 años está poniendo de monitar pero hay más viejas hay más viejas como diría como diría como diría el que vea Laura León no come chivo para nunca no no te están fea oye papá 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 por los pellejos señores se dice me dice guacala no 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 en algún momento Manuel de Moya era modelo de Kelvin Klein yo no sé si era de colgate eso yo estoy seguro de colgate era seguro y el tipo le buscaba la ropa al hombre le buscaba la camisa alta hay un cuento famoso de una casa de arroyo hondo que el tiempo se puso un traje rarísimo de raya lo que pasó a quien le dio una galleta no no es rubirosa rubirosa a flor de oro a una hija él le dio unos golpes parece ser flor de oro Trujillo la primera hija de Trujillo se casó con porfirio rubirosa por papeles con cuento se dice eso sí que ella y el tipo le daba galletas y ella fue donde Trujillo y ella fue donde su papá y se lo dijo y Trujillo ya tú sabes machista al contrario lo apoyó te pregunto que usted hizo el mundo se arregló búscame a rubirosa pero que esta mujer me vuela arriba y uno llega a bien a la galleta que ustedes no quieren aceptar a los hombres pero su papá no 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 su papá que papá claro dictador tú sabes con cuántos años Ramfi Trujillo era general ya a los 7 no fue a los 5 en ellos eran así ay señores pero mira ay pero ya tú sabes ¿cuánto que usted tiene Valerio mi amor? 16 a esa edad había un papá antes en el campo que le decía a esa niña venga venga el marido suyo ese ya está más hoy oye así y la entregaban como un pollo y la hija no puede decir nada bueno me dice por aquí el amigo César Pérez yo que había un Rubirosa que era del grupo los Trinitarios yo no me acuerdo pero de la pandilla que era en la época de Maraguer es verdad en la época de Maraguer había un Rubirosa no había había un grupito que eran los Trinitarios que atacaban bancos no pero aquí está pero todavía eso fue tan todavía el apellado de Maite se pronuncia Proenza gracias al amigo Pérez yo dice por aquí vamos a ver los amor y pa mira Laura tiene tú sabes cuántos años son 70 años eso me dijo Maury que lo deje así dile que lo deje así a ella le dicen el tesorito no sé pero dile que lo deje así quien le lo hizo cuando dos mujeres yo te voy a decir la verdad mira como está el mundo ahora mismo ella no lo hizo como dos mujeres y un camino que es de ser a su prana ella no tiene una hija que le diga mamá espere esta gente tranquila una nieta que pasó que como está el mundo ahora mismo supongamos que la señora abra un OnlyFans se le llena que hay gente así de sedad y se le llena se le llena hay una señora al doctor Lluver lo llamo ahora doctor denme un minutico Ronnie Lluver es decir bueno bueno de verdad mira cuando tú vienes a ver se llena se llena porque la gente está ahora mismo el mundo está como loco tú no has visto una señora que es modelo en estos días desnuda una famosa una famosa wow no me acuerdo y los valores señores del mundo donde están los valores señores en OnlyFans hay una señora que le falta una pierna haciendo OnlyFans y es millonaria le falta una pierna pero como se ve oye eso es una una parafilia tiene como cuarenta y pico de años si pero estoy diciendo que es una persona que tiene una discapacidad una a una 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 discapacidad no iba no iba no iba ese lado no iba no buenas 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 ¿sabes qué? la característica esencial de Porfirio Rubino ¿cuál era? ¿cuál era? que él vivía lejos sí dice que eso ah pero eso es un mito dice que eso porque la familia vivía aquí en la capital él vivía de que por allá por Santiago dicen eso buenas 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 tardes buenas tardes buenas tardes dos cosas acuérdate en la época del doctor los atracos a los bancos comerciales para apoyar las causas aquellas esa persona que mataron en San Pedro de Macorís Rubirosa Fermín acuérdate sí en la época de Moncho Enrique esa gente es verdad Moncho Enrique y lo otro es dile a la niña esta generacional que en el Fire Stick hay una serie de Rubirosa ah muy bien vamos a chequear eso y aquí se hizo una película de Rubirosa se hizo sí gracias al amigo Rafaelito en tres versiones en tres versiones está hablando como militar sí no Rafaelito un abrazo ya pero lo conociste oye yo no lo conocí no yo lo conocí de una vez o sea que este oído mío está está bueno perdón en más que tres versiones de tres partes fue una película que se dividió se dividió en tres partes yo vi una parte se dividieron en tres partes me parece que fue sí 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 eso hace unos años hace como dos o tres años lo hicieron en el 2010 fue que se hizo no no más para acá 2018 por ahí esa es ajá yo la encontré una película larguísima dirigida por Carlos Moreno dice no recuerdo pero yo sé que la hicieron pero buena iniciativa del amigo Freddy Ortiz que traiga los restos porque es un atractivo fíjate como estamos hablando de Rubirosa y eso se pone dentro de un paquete mira tenemos un tour por aquí vamos a ver la tumba de Rubirosa y si pueden recopilar algunas piezas de ropa ese tipo de cosas a la gente le gusta ver eso la memorabilia en cierta parte es de historia en cierta parte es historia no es historia es historia pero se va a ver pero señores el carro de Trujillo está ahí baleado eso es historia y la gente va y la casa de las hermanas Mirabal no también en ojo de agua claro y la gente va y es un museo un museo los hijos de Trujillo y los amigos de Porfirio le decían Kiko Manguera por sus 13 pulgadas oh que buen dato es bueno informar que en nuestro panel está Valery que estamos compartiendo con él interesante acerca de la historia para que sepan no me le metí un centímetro porque le metí un centímetro pero ya déjalo ahí déjamelo ahí ya pero no me... wow que batalla exactamente pero Dios mío es el mío